Pide pronta intervención progreso, a 55 días que inició funciones, el Ayuntamiento 2018-2021 escuchó a un total de 52 vecinos en la primera jornada de atención ciudadana, que realizó anteayer jueves de 6 de la tarde a 8 de la noche en el parque principal de esta cabecera municipal. Una de las primeras vecinas atendidas por el alcalde Julián Zacarías Curi fue Elena Magaña, quien dijo que es madre soltera, y requiere una cirugía porque le detectaron piedras en la vesícula. Elena Magaña solicitó al primer edil que le ayuden para que pronto lo operen, y comentó que tiene tres hijos menores de edad, por los cuales está preocupada. Su caso fue turnado a la Dirección de Salud para que se le dé la ayuda solicitada. En el parque se instalaron mesas de educación y cultura, seguridad pública, desarrollo social, salud, deportes, equidad y género, DIF municipal, desarrollo urbano y obras públicas, ecología, protección civil, catastro, servicios públicos, y agua potable. En ellas, directores y regidores atendieron a los ciudadanos, quienes expusieron problemas o solicitaron apoyos, obras o servicios. Zacarías Curi atendió la mesa de la presidencia municipal con el secretario de la comuna, Alfredo Salazar Rojo, y la síndica Elda Margarita Eviali, GTV. ¡Gracias!